El hombre lobo es una de las criaturas mitológicas más temibles que existe. Tal criatura ha esparcido el miedo y el terror por todo el mundo durante milenios. El hombre lobo emerge de un hombre que en noches de luna llena se transforma en una criatura bestial que será una mezcla de hombre y lobo. Este monstruo vagaba por la noche devorando a los hombres y animales que se cruzaban en su camino, causando una ola de terror dondequiera que fuera, hasta que llegó el amanecer y así el hombre lobo volvió a su forma humana. Cuando una de estas criaturas asalta una región, es común que las poblaciones locales creen grupos para cazar a la bestia. Sin embargo, a veces estas bandas también terminaban siendo víctimas de las criaturas, ya que el hombre lobo no puede ser asesinado con armas convencionales. El animal solo puede ser herido por armas de plata. Así, los cazadores se especializaron en exterminar tales criaturas, llevando espadas, cuchillos o flechas de plata e incluso armas de fuego equipadas con las famosas balas de plata. Pocos lo saben, pero es una de las principales fuentes del origen del hombre lobo y de la mitología griega. Licaón era el rey de Arcadia y tenía la costumbre de sacrificar a todos los extranjeros en honor a los dioses. Entonces, Zeus, disfrazado de peregrino, fue a comprobar tal crueldad. Licaón sirvió carne humana al dios, lo que le hizo enojar. Así, Zeus transformó al rey y a sus descendientes en lobos, lo que se conoció como Licántropos, que es uno de los sinónimos de los hombres lobo. Las historias sobre los hombres lobo han infestado a Europa y se registran en la Antigua Roma, Francia, Alemania, Rusia, los países nórdicos de las Islas Británicas y la Península Ibérica, llegando incluso a Brasil, donde la creencia en el hombre lobo persiste hasta el día de hoy en este país. Según una de las variaciones de los mitos brasileños, el niño que nazca después de una secuencia de siete niñas, ese será un hombre lobo. Otra forma conocida de convertirse en hombre lobo es ser herido gravemente por el monstruo, pero sobrevivir al encuentro. En la próxima luna llena, esta persona tendrá gran oportunidad de convertirse en hombre lobo. El cine ha explorado esta criatura mitológica en varias películas. La película americana de hombres lobo en Londres dejó aterrorizada a toda una generación de niños en los años 80. Hoy en día, la criatura ha caído en el gusto del público adolescente, pero en estos casos, el hombre lobo ya no es tan temible como en el pasado. Sin embargo, aún hoy en día, todos aquellos que han entrado en contacto con las espantosas historias de los hombres lobo sienten cierto temor durante las noches de luna llena. Gracias por ver el video.